10 de la noche Pongan las piernas de derecha adelante Pongan las piernas de izquierda también Este evento es patrón Policía Nacional Lo que quiero es que todos sepan Pongan las piernas de izquierda Pongan las piernas de izquierda Pongan las piernas de izquierda No se puso la camioneta, que perra No se puso la camioneta